Gilguero Grande Mide unos 14 centímetros Habita en estepas altoandinas y zonas rocosas Se distribuye por la cordillera de los Andes, por Argentina y Chile Los machos presentan un color amarillento Las hembras son más pálidas y poco amarillas También se lo conoce por Chirigüe Grande, Chirigüe Dorado o Semillero Grande Gracias por ver el video